Quieto, venga, casi, vamos, vamos chica Uy, vamos chiqui, venga, vamos, dale, dale Vamos chiqui, venga, buscate Vamos chiqui, vamos ya si, venga Vamos ya si, vale chica buena Gurro, mira Vamos ya si, venga, buscate Ya por el hecho de estar grabando con el móvil en la mano ya la perra está mosqueada Buena chiqui, venga, vamos, buena Vamos, 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 vamos No, 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 na Vamos, vamos Vamos, ya se hace muy bien, chicas, ven aquí, ven, ven, venga, venga, vamos. ¡Vale, chiqui! ¡Vale! 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 Hoy está muchísimo más suelta de lo habitual, ¿eh? Normalmente viene más tiempo pegada a mí detrás, incluso aunque esté el otro perro, está más reprimida. Hoy está un poquito más suelta, está bien. Vamos, ya se hace muy bien. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Vale, venga, buena, buena! ¡Vale! ¡Curro! ¡Curro! Muy bien hoy, joder. ¡Vale! 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 ¡Vamos! 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 Muy bien. ¡Joder! ¡Vamos! ¡Qué buena! ¡Vamos! 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 ¡Jazzy! ¡Vamos! ¡Hali! ¡Hali! Vamos, ya se venga, vamos chiquita Vamos chiquita Bueno chiquita, bueno, bueno, bueno ¿Qué pasa por ahí? ¿Qué pasa por ahí? Venga, ¿qué pasa por ahí? ¿Qué pasa? Vamos Ya se viene abajo un poquito ese